¡Espera un momento! ¿Por qué nunca te atreves a destruirme? Deja de estar merodeando, no quiero desperdiciar mis flechas en ti. Yo solo quería apoderarme de la Perla de Shikon. No tenía deseos de matar a Kikion, ya que ella nunca lo hizo. Inuyasha, sé muy bien que estás ahí. ¿Podrías bajar? Por cierto, esta es la primera vez que hablo contigo de cerca. ¿Y eso qué? Inuyasha, dime qué ves en mí. ¿Me ves como humano? ¿Qué? ¿Pero qué cosas preguntas? Nunca muestro mi debilidad ante los demás. Tampoco puedo confundirme, ya que los monstruos aprovecharían este momento para atacarme. Soy humana, pero no puedo actuar como tal. Tú y yo tenemos algo en común. Tú eres un hombre mitad bestia. Por esa razón, no tuve el valor de matarte. ¿Qué fueron todos esos comentarios? Nunca actúas de esa manera. Entiendo. Esa no es mi manera de ser. Cuando vi la cara de Kikio llena de tristeza, por primera vez en mi vida, sentí como si hubiera hecho algo malo. Y después de ese instante, comencé a pensar mucho en Kikio. Pero, ella permaneció siempre a mi lado. Y yo procuraba acompañarla. ¿Puedo convertirme en humano? Por supuesto. Después de todo, una mitad tuya es humana y no yasha. Si la perla de Shikonka en manos de monstruos malignos, sus poderes ambiciosos se incrementarán. Sin embargo, si la perla se usa para tu transformación en humano, la perla se purificará y probablemente se destruya. ¿Y qué es lo que va a suceder contigo, Kikio? Mi deber es proteger la esfera. Si ella desaparece, seré una simple mujer. En ningún momento lo dudé. Al ver a Kikio, pensaba en convertirme en humano y vivir con ella. Tenía deseos de vivir así. Pero, aquel día... Ni siquiera este maquillaje podría ocultar tu odiosa presencia. Este olor carmesino va contigo. Definitivamente, el olor de tu sangre es el más indicado. Inuyasha. Estás muy equivocada si crees que quiero convertirme en humano. Gracias por la perla. Me quedaré con ella. Esta perla necesita alimentarse de más odio. Iré a la aldea a aniquilar a todos. ¡Maldito! 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 ¡Muere Inuyasha! Fue a mí. Fue a mí al que traicionaron. Kikio esperó a que me confiara para atacar en el momento indicado y matarme. Después de eso, esquivé sus flechas, ataqué a la aldea y fui por la perla de Shikon. Y al final, quedé atrapado por las flechas por cien años. ¿Cómo fuiste capaz de traicionarme? ¡Simplemente no lo entiendo, Inuyasha! ¡Maldición! ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? Que no entiendo. No entiendo. No entiendo qué está pasando.